¡Oye! ¡Sorio! ¡Viente! ¡Sorio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Van a wrecking any motorcycles? ¿He? ¿Van a wrecking any more motorcycles? ¿Van a wrecking any of that time? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Aquí estamos en una mina. ¡Dor! Si vamos a entrar, vamos a cambiar nuestros bancos en cerrarse de las evolutions. Pero no creo que sea esta. Esta año. Esta mina fue abierta en 1878 por un minuto en un minuto. ¿Qué te haces? Dejamos a entrar en el minuto. La dos de los que se ve aquí, los dos de los que se ve en el minuto. Están en la minuto. Están en esta minuto. ¡Era una minuto! ¡Oh, es un gran río! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Got it? Yeah.